Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segmento desde el aislamiento, donde estamos hablando de temas informativos y relevantes para nuestra comunidad latina, que a consecuencia del coronavirus está encerrada en sus hogares como yo y como tú. Uno de los problemas que estamos viviendo en muchas casas es el aumento en violencia doméstica, el abuso verbal y el abuso físico entre adultos y entre niños está ocurriendo y se está convirtiendo en un problema más serio dentro de nuestra comunidad. Por ello hemos invitado al show de hoy a Roxana Damas, ella es asesora de organizaciones que trabajan con violencia doméstica y de género y tiene muchísima información importante para todos nosotros. ¿Qué tal Roxana, cómo estás? Bien, gracias María por invitarme y por informar a la comunidad. Roxana, las autoridades dicen que se ha visto un incremento, tenemos dos, tres semanas encerrados en las casas y ya se están viendo muchos más casos, incluso hablan de un 20% más de violencia doméstica en los hogares. ¿Por qué está pasando esto en nuestras casas ahorita que estamos aislados por el coronavirus? Fíjate aquí un dato importante que no para la gente de uso diario entienden esta situación del tema de violencia doméstica en temas de crisis. Cuando ocurren crisis humanitarias o cuando ocurre guerra, siempre se eleva y sabemos que los niños y las mujeres son las que siempre pasan por más violencia. En general no es el coronavirus el que está sucediendo, es la tensión, digamos que para colectiva que está sucediendo e incrementa varias cosas. Tenemos mucho cuidado en el tema de violencia doméstica de no decir que cierta cosa es la raíz del problema porque son múltiples raíces lo que causa la violencia. Casi siempre ya hay cierto nivel de abuso verbal o algún otro tema que está sucediendo y cuando esto llega se incrementa. En raros casos realmente es algo aislado. Entonces es bien importante de no decir que el coronavirus tiene la culpa pero sí entender que cuando surgen estas tensiones esté estudiado por las Naciones Unidas y todas las organizaciones que trabajan en ese tema que sabemos que se incrementa y ahora le agregamos la parte que todos estamos encerrados en un lugar. Claro, porque fíjate... Los esposos también. O sea, no estamos todo el día ahí conviviendo. Ahora que estamos todos encerrados en un espacio muy pequeñito que tenemos más estrés porque las mamás están trabajando, estudiando, haciendo de maestras. Ahora los esposos a lo mejor salen y llegan y todavía la casa no está bajo control. Pues esto está generando una situación mucho más, mucho más seria donde es más propenso, ¿no? La violencia. Sí, y fíjate, pues en general, pues tú estás encerrada igual que lo soy yo y hay cosas, hay días que uno se levanta mejor que otro. Sabemos que la situación es muy tensa en general, pero también una de las preocupaciones que tuve desde que esto inició es que la gente no está acostumbrada casi siempre a trabajar en lo que ya tienen que les afecta, ya sea traumas, nervios, problemas en la relación y ahora se están confrontando con esa situación al estar en estas cuatro paredes y con toda la familia y realmente van a surgir más. Entonces, es importante aprender a desescalar lo que está causando la agresión o lo que está causando la tensión si el caso no es grave. Si el caso es grave, realmente necesitan un plan de seguridad y todas las organizaciones con respecto a violencia doméstica saben que ahorita es un momento de súper alto riesgo porque no hay espacio para la persona poder estar libre en un caso muy difícil. Eso te iba a preguntar porque por lo general cuando una persona ya está en una situación de riesgo donde está su vida en peligro, la vida de los niños en peligro, por lo general deben hacer un plan de acción y salir a buscar ayuda, a lo mejor alguna organización, a lo mejor irse incluso a algún refugio, pero ¿cómo hacemos ahorita con coronavirus y con esta crisis y esta cuarentena para irnos a un refugio donde a lo mejor va a estar lleno de otras personas que van a atentar contra nuestra seguridad y nuestra salud? En caso de que llegue el coronavirus a un refugio. Entonces estamos como sin salida. Esas son algunas de las cosas súper difíciles que estoy ayudando ahorita a asesorar a varias agencias, a ver cómo podemos tener un plan estratégico y dividir los casos que no son muy riesgosos a los casos que sí son. En términos de lo que siempre ya es un problema, las organizaciones en el país no están bien equipadas para trabajar con las personas de Avispana, muy pocos son unas agencias que sí lo tienen. Normalmente ya tenemos este problema y tratamos de que la persona o la mujer, mientras no sea súper alto riesgo, mantenga consejería local en una agencia que entienda su cultura, su idioma. El otro detalle con eso es que nuestras agencias tenganles paciencia a las agencias latinas. No todos están preparados para trabajar en forma digital. También por problemas de confidencialidad, muchas agencias no pueden compartir ni hablar por estos medios y ahora se están teniendo que acoplar. Parte de eso es que si ustedes ya tienen un programa con el que trabajan, pero por ejemplo no pueden ir, sería de siempre mantenerse en contacto con los organizadores y las páginas de Facebook que tienen para que den orientación. Ellos están trabajando localmente para ver cómo se arman, para darles servicios de orden de restricción, para llegar a asistirles. En términos de los refugios, precisamente eso, igual que todos los negocios, igual que todos los otros programas, se están preparando y queriendo ver cuáles son las medidas adecuadas. Y también hay que entender algo, las organizaciones de mujeres de violencia doméstica no tienen suficientes fondos, son de las organizaciones que menos se les da fondo en el país y que realmente asisten en términos de salvar vidas. Y en esta situación sería igual. Entonces, creo que ahorita se está haciendo mucho trabajo a nivel nacional y estatal y regional a querer preparar, pero ustedes siempre tener la mejor habilidad de decir, voy a llamar mejor para ver qué servicio hay ahorita, si no lo hay, donde quién me puedo ir, que pueda asistirme en algún familiar, algún contacto, alguien seguro, y tener un sistema de dejarles saber a la persona, mira, una palabra clave, que estoy en riesgo. No le vas a decir esa palabra, pero es muy importante que se sepa para poderte comunicar con alguien que te ayude. Rosana, ¿es posible que haya personas que en su vida normal en sus casas ya estaban siendo víctimas de algún tipo de abuso, pero no lo reconocían como tal? O digamos que era algo que se presentaba esporádicamente, o a lo mejor ocurría solamente, yo qué sé, el fin de semana, cuando la pareja estaba bajo los efectos del alcohol, pero ahora la cosa se intensifica. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de los síntomas, sabes? ¿Qué se considera violencia doméstica? O sea, ¿cuándo yo sé que ya la persona está agrediendo mucho más de lo normal contra mí? Fíjate que eso es muy interesante, que las personas siempre equivocan la palabra de violencia doméstica con únicamente los golpes. Normalmente cuando ya se llegan a los golpes, o cuando hay agresiones con alguna arma, o ya las cosas son muy serias, ya inició mucho antes que eso. Normalmente es algo verbal, puede ser financiero, puede ser con situación migratoria, puede ser opresión religiosa, aislamiento, realmente puede ser abuso hasta sexual. Hay infinidad de maneras que esto realmente se representa en la pareja. Y lo que a veces hablando, me ha tocado hablar con agresores y con sobrevivientes, y a veces me dicen, no, pues mira, no le he pegado, no le he hecho nada de esto, yo solamente le estoy gritando. Y ¿quién no se discute? Exacto. Todos discutimos. La diferencia es que si es justa y equilibrada la conversación, porque puedes tener un desacuerdo. Yo le digo, al agresor siempre le digo, a mí me preocupa que me digas que no te enojas. Es normal que nos enojemos. ¿Qué haces con ese enojo? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? Ese es el problema. Y ahorita se puede prestar para muchas situaciones donde tal vez verbalmente ya había abuso, te hacían sentir mal. Tú sabes como persona, hombre o mujer o pareja de cualquier género, pueden sentir cuando una relación no te está respetando, no te están respetando y te sientes humillado. Por ahí puedes empezar. Si no tienes tus derechos a ser libre de tomar decisiones que son bien para ti y para tus hijos, pues también ahí puede empezar esa parte del abuso. Y la gente equivoca el ciclo. Me dicen, no, pues solamente nos discutimos una vez por día. Otros me dicen que es una vez al mes y otros me dicen, pues, cuatro veces al día. Son los ciclos. Realmente siempre se va intensificando. Y si tú sientes que estás caminando, voy a decir en español mejor, porque la traducción no es buena. Sientes que estás caminando sobre vidrio, que algo se va a quebrar todo el tiempo. Esa tensión que tú sabes que tú entras a ese lugar y algo puede explotar. Y eso no es normal vivir así todo el tiempo. Y yo creo que ahí es la parte donde mucha gente no entiende que así pasan. Y realmente no es una situación saludable para nadie. Roxana, que digamos, si estas mujeres nos están viendo ahorita, muchos hombres nos están viendo ahorita, los jóvenes también, sienten ese tipo de tensión en sus casas, ¿no? Y se sienten así y en estos días sienten que todo se agrava. ¿Hay cosas que podemos hacer nosotros para minimizar lo que está ocurriendo en la casa? ¿O qué recomendaciones? Tú tienes muchísimos años trabajando con programas para apoyo a las mujeres, incluso trabaja con las Naciones Unidas. ¿Qué pasos pequeñitos podemos tomar nosotros en casa en los próximos días para poder conseguir un poco más de armonía, para protegernos un poquito y tratar de que las cosas se mantengan lo más estables posibles en los próximos días? Es muy importante saber entender en qué etapa estás en tu relación en términos de abuso. Si es algo que inicia, que realmente no se han dado los golpes y todavía no te están diciendo palabras fuera de tu nombre, o sea, cosas así todavía y tú estás viendo que se está escalando la tensión. Muy importante que tengas la conversación con esta persona cuando no están enojados y cuando no están molestos y que te asesores, que busques a alguien o puedes buscar muchos videos para que te vayan ayudando cómo es mejor la comunicación. Segundo, a todas las personas que trabajan conmigo en esta situación les digo, ¿por dónde te entra el enojo? Hay que aprender a reconocer qué parte de mi cuerpo y mi mente, y te pregunto a ti María, ¿en qué parte de tu cuerpo te entra el enojo? Porque a veces me dicen la gente, no, pues a mí me duele la cabeza inmediatamente, a veces siento un dolor en el estómago, no sé. Tú sabes a dónde, no toda la gente es consciente de dónde le entra. Yo te diría que a mí cuando me entra el enojo no se me entra como por los oídos, como que ¡ah! La tensión. Siempre les digo, tienes un par de segundos para tomar una decisión o de explotar o de contener. Y en este momento son súper momentos críticos de aprender de cuándo tu cuerpo, y no solamente con el enojo, sino que en general tengo ansiedad, por qué estoy respirando más fuerte, por qué todo me está irritando. Empezar a entender y tener conciencia de nuestro cuerpo y de nuestras acciones y nuestra mente. Y en ese momento decidir salirnos. Eso es bien importante, no continuar. Porque mucha gente me dice, no, pues yo me la puse enfrente. ¿Y qué anda haciendo poniéndosele enfrente para que no se vaya de la puerta? Deja que se vaya. Y también muy ojo con eso, que las personas dicen, quieren controlar. Recordemos algo, nosotros no controlamos a nadie ni a nada en el mundo, sino todos anduviéramos trabajando ahorita con este bendito virus. Eso no se trata de eso. Tenemos control únicamente de quién. De nosotros. De nosotros. Dentro de eso, hay un agresor, por muy violento o por no tan violento que sea, nosotros no tenemos control sobre esa persona. Eso tenemos que tomar las acciones para prevenir y cuidarnos nosotros. Si sabes que la situación es grave, es mejor tratar de evadir a la persona lo más posible y te tienes que buscar un lugar donde puedas ir, donde ayude. Yo sé que hay mucha gente sin familiares ni nada, pero ya vamos a dar los números precisamente para eso. Pero para los que sí pueden trabajar en su casa, es entender, no tratar de obligar a la otra persona y tratar de ver y medir. Este es un momento de poder continuar esta conversación o es mejor que le paremos aquí. Claro, porque a veces es mejor parar y seguir la charla más adelante. ¿Por qué tenemos que tener la razón? Disculpame, eso es lo otro. Siempre queremos tener la razón y no todos tenemos la razón todo el tiempo. Claro, fíjate que a veces esa recomendación buena que das también de conseguir uno su espacio creo que es importante. Yo creo que no estamos acostumbrados a estar todos juntos. Y a lo mejor que en algún momento nuestra pareja o nuestros hijos quieran estar solos, encerrados en el cuarto, eso está bien. Es mejor que haya ratos, hay que respetar que hay momentos en los que cada quien quiere estar en su lugar, nosotras mismas también y que estemos todos bien con eso. Porque a lo mejor esos ratos libres nos van a ayudar a poder sentirnos mejor con nosotros mismos y a descargar ese enojo o esa frustración y poder seguir adelante normal. Quiero que hablemos un poquito de los niños porque los niños también han entrado a esta dinámica, también están más tiempo en la casa, a ellos también les cambió la vida. Y es posible que los niños también estén escuchando mucho abuso de los papás en caso de que tú no sabes hacer la tarea, tú eres un bruto, déjame solo, vete de aquí, todo el día me interrumpen porque ahora se nos ha duplicado la carga a los papás y los niñitos nos están escuchando todo el día. Ellos también están siendo de alguna manera ahorita víctimas de nuestro abuso psicológico con las cosas que les decimos. Nosotros como padres, ¿qué podemos hacer en estos casos para controlarnos lo más posible o evitar ser abusivos por nuestros niños? Y dos cosas ahí, porque empezamos con lo de violencia doméstica, es que primero los papás siempre me dicen, no, los niños no escuchan. Les aclaro, los niños se escuchan muchísimo más de lo que ustedes creen. También recuerden que si ustedes entran a un lugar y alguien se está discutiendo antes de que el otro entre, ustedes sienten la tensión en el lugar. Y esos niños sienten esa tensión cuando entran al lugar, no es necesario ni siquiera escucharlos. Y luego pues viene la parte que también, si la agresión está pasando en la casa, si ya hay tensión entre los adultos, bien rápido se transfiere a los niños también. Y los niños también como que se agitan y tienen ciertas reacciones. Y entonces, mamá nerviosa, papá enojado, todo mundo gritando y no. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Y orden y programarse un día. Primero es que, sobre todo voy a hablar con la mujer latina, las tradiciones hacen que las mujeres trabajen de cierta forma en su casa, no todas son iguales, pero entendemos que eso sucede. Entonces, ustedes se tienen que dar un tiempo personal. Eso significa o se levantan más temprano que todos, o se van a acostar más tarde que todos, pero se tienen que dar un momento para ustedes estar centradas, organizar su día y prepararse, que cuando ya empiezan todos a levantarse, es hora de que ustedes tienen que poner ese orden. También, si tú sabes que estás levantando la voz, esta parte viene de ser consciente. Les dije, cuando entra el enojo, cuando el niño está haciendo cierto ruido, cuando está pasando algo, también es momento para salirse. Otra cosa, a ver, si los niños están actuando fuera del lugar demasiado, ¿qué está pasando en la casa? Fuera de que estén aburridos, también puede estar pasando otras cosas que ustedes tienen que saber observar y tener una lista, tal vez, en el día de actividades que pueden hacer los niños afuera, tal vez en el patio, si tienen patio, o alguna actividad que sea para el cuerpo para que también ellos suelten energía. Pero ustedes tienen que saber leer también y ver en los niños cómo ellos están reaccionando. Y si ustedes están peleando, los niños lo están sintiendo. Claro. No piensen que no pasa. Súper. Definitivamente, ¿sabes? Estamos todos muy tensos y en estos momentos, pues, lo que nos toca es apoyarnos unos a otros y tratar de tener paciencia, ¿no? Yo creo que la paciencia y la calma van a ser la clave de la sobrevivencia, ¿no? En estos días de coronavirus. Roxana, dame un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué pueden hacer las personas que hoy, tras escuchar tus opiniones y tras escuchar esta entrevista, sienten que necesitan ayuda? ¿A dónde pueden ir? Pues, número uno, si están en situación de emergencia o simplemente quieren recursos locales, por si acaso tienen esa preocupación, les invito a que llamen a la Organización Nacional de Domestic Violence Hotline. Es la línea que está abierta a las 24 horas del día y es 1-800-799-7233. 1-800-799-7233. Y ahí ellos le van a dar la información de qué agencia local está de violencia doméstica o qué recursos hay. También pueden haber audios y chats en las páginas de ellos que les puede apoyar. Para cerrar realmente, quiero que entiendan que el abuso pasa en todas las familias, en todas las sociedades, en todas las culturas. No hay una sociedad que no lo tenga. Y también dentro de diferentes relaciones y ya sea del mismo género o de diferentes edades. Lo he visto de mayores de edad como con los jovencitos, por medio de la tecnología. También hay mucho abuso entre los teenagers. Así que es muy importante que entendamos que la violencia sucede en todas partes, como el profesional, como el con un no profesional. Así que entendamos que es importante tomarlo en serio. Ahorita, más que nunca, es de educarnos y aprender a bajar y a desescalar. ¿Qué? Conocerte, ¿qué es lo que te hace a ti irritable? ¿Y qué es lo que te hace a ti contestar mal o tomar acciones negativas? Dentro de eso, estábamos hablando temprano, María, que podemos agregar algunos grupos, o voy a hacer públicamente en mis páginas donde voy a poner información tanto para los hombres como para las mujeres. Pero siempre y cuando no sea algo de alto riesgo, porque eso es muy crítico. Si hay algo de alto riesgo, ustedes tienen que buscar ayuda y tienen que salir. Y no tengan miedo por inmigración, porque también hay recursos para todas las personas que son indocumentadas. Simplemente hay que llamar estos números para que nos orienten. Pero de todas maneras, sabemos que ahorita todo está un poquito raro, así que tengan mucha, mucha paciencia y ustedes controlen si ustedes mismos que es lo único que pueden controlar. Muchísimas gracias, Roxana, por esa entrevista. Creo que la información es muy importante. Ya lo escucharon ustedes, todos amigos que están en este programa hoy. Tengamos paciencia, busquemos ayudas y sentimos que ya las cosas están saliendo de control. Las organizaciones están allí, la línea de violencia doméstica está abierta, la vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes puedan comunicarse. Intenten mantener la comunicación abierta en su familia, relajarse en esos minutos en los que sienten que ya van a explotar. Recuérdense también que los niños también están dentro de todo esto que nos están escuchando y que también ellos se sienten un poco estresados y agredidos cuando nosotros empezamos a tener problemas con nuestras parejas. Busca la ayuda si la necesitas. Nosotros seguiremos aquí trayéndote más información. Recuerda que durante la época del coronavirus, igual la policía está haciendo su trabajo, las organizaciones de ayuda también y toda esa ayuda está disponible para ti, así que no te quedes solo, no estás solo, todos estamos contigo en estos días de coronavirus. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Roxana.